Por unos ojazos negros igual que tomaste amor Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Y al de Carlos algún día me decían así llorando No te olvides vida mía de lo que te soy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Un viejo amor Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con despejo fríamente y sin antojos Y al mirar aquel desprecio de ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo sus quereres olvidaron Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja